La Navidad es sin lugar a dudas la época del año donde todos nos queremos reconciliar, acercarnos más, amar a nuestros familiares y estar en compañía de todos los seres queridos, pero no para muchos, es así, no es la realidad para todos. Hoy aquí les vamos a presentar a ustedes historias realmente conmovedoras algunas de ellas, de personas que a pesar de las circunstancias van a pasar una Navidad distinta. Vamos a iniciar el recorrido en Barranquilla, allí los perros, los perros de calle, recibieron la primera atención por parte de la policía, una cena de Navidad que les alegró la tarde y que les colmó de mucho amor, veamos. En el Atlántico se estima que hay por lo menos 2.500 animales en condición de calle, muchos de ellos fueron olvidados o abandonados a su suerte, por eso la policía les hizo pasar un día diferente, ofreciéndoles todo un banquete navideño. En el marco de nuestro plan de Navidad, mi familia es Colombia, la Policía Nacional con su especialidad de Policía Ambiental y Ecológica en el Departamento del Atlántico, en distintos municipios, desarrolló una actividad en la cual se dio protección a nuestros animales en condición de calle. Pero la jornada no solo consistía en comida, también los animales recibieron mucho amor y cuidados veterinarios. Invitándolos y trayéndolos a desgustar una cena navideña, una cena navideña muy al estilo de nuestros perritos y nuestros gaticos que se encuentran abandonados en las calles de nuestros municipios. Invitamos a la ciudadanía que se sume a estas acciones. Esta jornada se realizó en los municipios de Sabana Grande y Santo Tomás, pero se espera antes de que termine el año llegar a todos los municipios del departamento. Es una gestión muy buena, que sirve para los animales, para los perritos, las perritas, y es una colaboración buena en todo el sentido de la palabra. Sin el desprecio al que diariamente son sometidos y haciéndoles pasar un día diferente, lleno de mucho amor, sin duda, estos animales tuvieron una Navidad diferente. Pero la Navidad es indiscutiblemente la fiesta para los niños, aunque muchos de ellos no van a estar en su hogar en esta fecha tan especial. Por su condición física, por su estado de salud, sin embargo, la sonrisa, el brillo en los ojos para ellos no deja de estar presente en cada minuto. En el Hospital de Bogotá, donde están siendo atendidos, ellos esperan con ansias esta fecha. Les tenemos la historia de ellos. En 2020, a Felipe Alejandro Carmona le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Es el tipo de cáncer más común durante la niñez. Con tan solo seis años, este guerrero se aferra a la vida para hacer una de las cosas que más le gustan. La verdad, sí, tengo muchos amigos. Felipe actúa con naturalidad y más cuando nos confesó que era su primera entrevista en televisión. Es que estoy nervioso, en serio, sí, estoy nervioso porque ya me quedé sin palabras. Él hace parte de un grupo de niños que se encuentran en el OMI recibiendo tratamiento. Su madre, Gina Alejandra, es su fiel compañera en este difícil momento. Tuvo una recaída este año. El de Villavicencio nos remitieron para acá, para Bogotá. Y gracias a Dios acá le ha ido muy bien. Va para trasplante de médula. Y súper bien. Más que todo la actitud de él, que es mejor dicho, estupenda. Y es esa actitud de Felipe la que se valora. Él anima a su mamá a seguir adelante mientras ella recuerda a sus otros hijos en la distancia. Tengo un niño de 12 años que es el mayor y la niña menor. ¿Estás llorando? Sí. Que tiene cuatro años. ¿Qué lloran? Esta será su primera Navidad en un centro médico, lejos de sus hermanitos. Pero por fortuna para él, junto a su mamá. Siempre hemos estado muy unidos. Pero pues igual, ya vendrán muchas fechas con la voluntad de mi Dios para compartir y seguir. A Felipe le gusta dibujar y colorear. También los animales, sobre todo uno en particular. El elefante. ¿Le gusta el elefante? Sí. Porque toma agua de la nariz. Felipe, quien sonríe todo el tiempo y muestra valentía, tiene un sueño. Es el mago. ¿Mago? ¿Y por qué mago? Porque me gusta. ¿Y sabes alguna magia? Sí. ¿Qué sabes hacer? La única magia que se deja del sombrero. Que algo saca el sombrero. Uno de los obsequios que recibió en esta Navidad de Nomi fue este conejo de nombre Nachito, quien le trae un gran recuerdo. Felipe le envió un mensaje a todos los niños en esta época de Navidad. A que oren por todos los niños de este proceso. Y aunque no le hizo una carta al niño Dios, sí le pidió un deseo. Que me den mucha salud. Son niños valientes, con madres valientes, familias que no se quejan, que viven y que sobreviven todos los días para poder regresar a su casa. Pero hay otro grupo de personas. Los niños mayores, los adultos, muchos de ellos también sienten la Navidad como una fecha muy especial. Estar en un lugar apartado de su familia también los hace estar en otra Navidad. Veamos sus historias. Navidad, la fiesta linda del año. Fiesta de paz y alegría será para muy pocos. En la Fundación Hogar de Abuelitos, Fe y Luz conviven cerca de 25 adultos mayores. Unos tienen la oportunidad de compartir frecuentemente con sus familiares en fechas especiales. Por el contrario, otros como Leonor perdieron la cuenta de los días que llevan sin ver a su familia. La nostalgia la invade y a esto se suma que la mujer padece de neuropatía, una enfermedad que le impide caminar. Cuando hay visita viene, pero vienen por ahí pasando las fiestas. Porque como aquí hay actividades, entonces toca estar aquí en las actividades. Pero ya pasando esto, pues ya hay visitas y salidas. Este escenario es un espacio para que los adultos mayores compartan su día a día, sus mejores historias y anécdotas. Un lugar para que sus amigos, quienes se convierten en familia, celebren la Navidad. Así como Raúl, un hombre que con el paso de los años se va llenando más de vida y al ritmo de Tutaine y las campanas de Belén, disfruta de esta temporada de paz y alegría. Para mí la Navidad es como prácticamente una reunión de la familia, que tienen que compartir todos los regalos, todo para brindar un cariño, un amor para todos, porque hace falta, porque prácticamente en Navidad se reúne toda la familia, los hijos, las cosas, los hermanos, el papá, todos. Entonces es muy importante la Navidad. Las novenas navideñas son acompañadas del padre, quien además de acercarlos a esta época de Adviento, les ofrece los cuidados a quienes están lejos de su familia. Los abuelitos están aquí muy bien, restamos la novena, cantamos villancicos, muchas personas vienen de fuera y nos acompañan en algunas oportunidades, como es el caso el día de hoy. Y si hablar de cuidado se trata, el personal de salud juega un papel fundamental en el cuidado físico y emocional de los mayores. En esta Navidad, el mensaje es claro y directo. Los adultos mayores son una parte muy importante de nuestra sociedad, de que ellos tienen mucho conocimiento que aportar, y de que todos también llegaremos a la vejez, que no es bueno ni tampoco es sano como dejarlos en el olvido. Hay otros, como María, a quien su familia visita constantemente. Son sus hijos su mayor adoración y la más grande bendición que afirma haber recibido. Lo más importante para mí en la vida son mis hijos, que estén bien, que sepamos compartir la vida que nos queda, que vivamos felices, que trabajen, que sean juiciosos, que lo más importante es que sean juiciosos y honrados, honestos. Una fusión de historias, personas y emociones se reúnen en este sitio, donde la temporada navideña es la semilla en la cual se busca cosechar los frutos del amor y la paz. Pese a la mezcla de emociones que genera la llegada de la Navidad, estas personas llenas de vida y experiencia expresan su más profundo anhelo para esta Navidad. Volver al camino. Para mí el regalo más importante es el amor, el amor que le den a uno, que eso no lo compra uno con dinero. Hacemos un llamado a la paz, la paz universal. Todos albergamos un gran amor, un sentimiento del amor en cada uno de nuestros corazones. Entonces expresar eso a las personas que están en nuestro entorno. Es así como entonando los tradicionales villancicos, estos abuelitos viven esta Navidad, tal vez no como las de antes, pero que con amor, alegría, esperanza y fe, les recuerda su razón de ser. Vamos a avanzar para contarles a ustedes la historia de hombres y mujeres que sin irrespetar su uniforme, dejan las calles para montarse en una tarima y llevar alegría con su música, con lo que mejor saben hacer, a cientos de personas en el territorio nacional. Esta es la historia de la Orquesta de la Policía Nacional. Yo soy tu amigo, soy aquel que recorre las calles de día y de noche, trabajando con esfuerzo y sacrificio por tu seguridad. Así, cantando, tocando y llevando alegría a todos los ciudadanos del país, es como la Orquesta Internacional de la Policía Nacional ha recorrido 31 departamentos y 809 municipios de Colombia, con más de 3.000 presentaciones en sus 27 años de trayectoria musical. Esta orquesta durante todo el año realiza diferentes presentaciones y precisamente es internacional porque ha competido en diferentes eventos en Nueva York, en el Festival Trifronterizo y viene de ser ganadora del Festival Salsa Parque en su cuarta premiación, es decir, como una de las mejores agrupaciones del país, además de dos congos de oro que ya ha ganado como mejor orquesta en el Carnaval de Barranquilla. El sacrificio de estos uniformados de estar lejos de su familia en esta época de Navidad es grande. Pero para ellos cantar y alegrar corazones vale la pena. El mejor regalo para su trabajo es ver la sonrisa de cada una de las personas que disfrutan de su música y su espectáculo. Ellos entienden la misión o el rol que nosotros escogemos a través de la Policía Nacional y entienden que nosotros estamos llevando ese legado musical y pues digamos que compartir con ellos más adelante en la oportunidad que tengamos de descanso, pero ellos nos apoyan en todo sentido y entienden nuestra labor. Es un sacrificio, igual también lo disfrutamos mucho porque estamos con la comunidad ejerciendo esa vocación que tenemos como músicos y como policías. De la calle a los instrumentos, el trabajo artístico y cultural de esta orquesta no le resta la disciplina y el respeto por el uniforme, disciplina que sirve para fortalecer en cada toque los vínculos con la comunidad. Con profesionales de policía, con múltiples capacidades, profesiones y que en este caso a través de la música llevan un rato de alegría, de convivencia y sobre todo de integración con la comunidad a partir del servicio público y lo que representa el servidor público de policía. Cercanía, autoridad, respeto, pero sobre todo llevarles convivencia y seguridad a todos los lugares del país. En este bus los 20 policías profesionales seguirán cantando y alegrando en cada uno de los festivales, ferias y en los barrios y municipios más alejados del país, generando confianza y lazos de credibilidad a todos los colombianos. Migrar tal vez sea la decisión más difícil que tome una persona porque implica dejar absolutamente todo, su casa, sus bienes, y lo más difícil a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos. Para muchos esta Navidad será distinta porque están lejos de su tierra, lejos de sus tradiciones, lejos de sus seres queridos. Hoy les vamos a contar la historia de un joven venezolano, maracucho, quien ha dejado su natal tierra lejos de la gaita, del pan de jamón, de la yaca, pero vive en Bogotá y también va a disfrutar de estas fiestas. Gian Carlos Ramírez es un emprendedor venezolano que por la difícil situación en su país tuvo que emigrar a Bogotá dejando a su familia y todo su pasado. Ya son cuatro Navidades lejos de sus seres queridos, según él, los más importantes en su vida, los que han marcado todo su trasegar lleno de sueños e ilusiones. Al llegar a la capital, uno de los primeros oficios fue el de taxista, que le sirvió para ubicarse, pero eso no era lo que él quería, le apuntaba a una de sus metas, tener un restaurante. Aunque en principio no era un excelente chef, su mamá fue la fuente de inspiración para honrarla con el amor a la cocina. Es porque, como brindándole un homenaje a ella, de que ella, una vez que me enseñó a hacer la comida, ella me dijo, quiero almorzar pero que lo haga y vos. Y yo la hice y se la comió y se chupaba los dedos. Me decía, esto está muy rico. Y yo vi cuando le dijo a mi hermana, está salado. Esto está demasiado salado, pero para hacerme sentir bien, me dijo que estaba bien. Esta arepa venezolana que se ha convertido en protagonista del menú favorito de quienes ingresan a este pequeño restaurante ubicado en el pleno corazón del norte de Bogotá. Ajá, venimos con las arepas, carne desmechada. Giancarlo se considera un excelente cantante, pero por timidez no lo hizo frente a la cámara. Cuenta que ha logrado entonar melodías que han tocado los corazones de quienes lo han contratado para dedicar canciones de amor. El humor también ha estado presente en su vida. No en vano cuenta con más de 8.000 seguidores en su cuenta de Instagram, desde donde lo acompañan con nacionales que como él y desde distintos lugares del mundo han sentido el vacío de no estar en su tierra natal. He trabajado como humorista, toda la vida he trabajado, pero no se había enfocado como ahora está, porque antes no existían las redes sociales. Pero entonces ahora un amigo me dijo, si vos hacéis esto, aprovecha. En esta fecha especial recuerda las navidades con su familia, su mamá, el mayor referente y quien por quebrantos de salud se encuentra en Maracaibo. Es duro, porque mi mamá siempre estuvo ahí, es duro, perdón, pero es duro. Quisiera estar ahí o quisiera tenerla para abrazarla a mis hermanos, pero es duro. Navidades que su madre alegraba con las tradiciones de su país. Mi hijo, aquí te compré este regalito. No había mucho, pero aquí está. Cuando yo estaba niño, que ella decía, no hubo trabajo, pero yo lo que te pude comprar son estas gomitas, lo que llaman tenis acá, y me quedaban apretando. Y ella me decía, ¿te quedan bien? Y yo, sí. Pero era porque cómo me lo dio ella con aquel cariño. Hoy, junto con sus hermanos venezolanos, espera sacar adelante este rincón que más allá de darle el sustento, es la fuente esperanzadora para hacer una nueva vida en Colombia. Yo llevaba cinco o seis ayacas para tu casa y te las regalaba. Ahora es muy difícil. Eso lo vivíamos allá. Estamos tratando de vivirlo acá, de compartir el 24 de diciembre, lo compartimos en familia, hacemos una cena navideña, y lo compartimos entre las amistades y las familias que están. En este natalicio de Jesús, Jean Carlos estará acompañado de su esposa y sus hijos, con quienes pide al niño Dios que su mamá supere la dura prueba que la vida le ha puesto para poder reunirse nuevamente. Definitivamente que es difícil estar fuera del hogar. Pero estar fuera del hogar, por no tener una casa, un techo propio, tal vez es más difícil. Y muchas personas están enfrentando esta realidad. Muchos de ellos están en unos cambuches, afuera de la JEP, esperando tener respuestas por parte del gobierno para volver, tal vez a su territorio, pero con garantías de que su vida no corra peligro. Esta es la historia de algunos de ellos. Una Navidad diferente. Ocho representantes de familias desplazadas por la violencia pasarán estas fechas de Nochebuena y fin de año, durmiendo en unos cambuches que instalaron frente a la sede de la JEP sobre la Carrera Séptima. Esto es duro y parte el alma, le digo, ¿por qué? Porque es la tercera Navidad que nosotros vamos a pasar a la antemperie, viviendo en cambuches. Esto no es vida digna, no han habido derechos humanos. Quienes habitan en este lugar viven de la venta de aguacates y algunas ayudas que reciben de las personas que pasan por esta zona de Bogotá. No pierden la fe de volver a ver a sus familiares. Aquí vivimos de la fe. Aquí es las personas que vienen a trabajar por ahí, que se conduelen de nosotros, nos traen comida, nos traen cositas por ahí, puede ser ropita usada. Estas familias llegaron de diferentes zonas del país desplazadas por la violencia. Algunos son de Caquetá y otros de Jacopí, Cundinamarca. No han podido regresar a sus pueblos porque fueron amenazados. Hoy buscan un lugar para vivir y donde puedan compartir en familia. Salimos de desplazamiento forzado, del pueblito hacia Florencia. En Florencia no pudimos quedarnos porque nos amenazaron. Entonces tuvimos que salir de todo. No hemos podido volver. A pesar de las dificultades, el espíritu navideño no se pierde. En sus improvisados albergues, hechos de madera y cartón, se alcanzan a ver algunas guirnaldas y un pequeño pesebre. Todo con un único deseo, volver a compartir en familia y abrazarlos. Además, su anhelo es volver a tener una casa como la que construyeron antes de ser víctimas del conflicto armado. El deseo es que si pudieran que nos arreglaran algo, que nos den una vivienda o nos den un pedazo de tierra para irnos a trabajar o a recoger la familia, porque es que esto es muy triste, estar uno botado en una calle. El deseo mío es que me sentiera muy feliz, que el gobierno nos diera una vivienda favorable para uno poderla pagar y un proyecto productivo para uno trabajar. Queremos trabajar, es lo que le hemos pedido, no más guerra. El campesinado colombiano, la guerra ha sido contra el campesinado colombiano. Nosotros a esta jurisdicción le hemos solicitado que haga el puente con las entidades del Estado. Estas son las historias de muchas personas que enfrentan de manera distinta la Navidad, que nos conmueven pero que nos llevan de mucha esperanza, porque muchos de ellos las enfrentan con valor, con dignidad y con mucha esperanza para que las próximas fiestas sean completamente distintas a las adversidades por las cuales están atravesando. Para ellos, para ustedes, para las mascotas incluso que recibieron su cena de Navidad, les queremos enviar en nombre de todo nuestro equipo una feliz Navidad, que la pasen bonito, que tengan mucho amor y mucha esperanza. Yo soy Mauricio Cabal, hasta una próxima oportunidad.